Pelaito, chichi pelaito, lamá Pelaito, chichi pelaito, lamá Pelao Pelaito, chichi pelaito, lamá Pelao Pelaito, chichi pelaito, lamá Pelao Hoy es su mando y su mando Pedí la cuenta Hoy es su mando y su mando Yo pedí la cuenta Y ahora que estoy pelado Oye, mi amigo me encuentro en cuenta Y ahora que estoy pelado, hoy mi amigo me encuentro en cuenta Gastando y gastando, ya sin dinero Gastando y gastando, ya sin dinero Le rogaba de rodillas, y así le desecupero Le rogaba de rodillas, y así le desecupero Oiga señor, déjame un fiao Quiere que estoy pelado, señor, señor Y déjame un fiao Quiere que estoy pelado Señor, señor, déjame un fiao Quiere que estoy pelado Hay dos palas, ya te rojo Cuatro palas, pa' un seis, pa' y coloche nuevo Pa' la vecina de allá, o cinco Cinco pa' la tibiela Uno pa' el ripero, vente pa' la vecina Que le regale un vestido nuevo Oiga señor, déjame un fiao Quiere que estoy pelado Señor, señor, déjame un fiao Quiere que estoy pelado Señor, señor, déjame un fiao Quiere que estoy pelado Señor, señor, déjame un fiao Quiere que estoy pelado Ahora la mujer mía, eh, la vecina de allá, o ahora La mujer mía, eh, la vecina de allá, o ella Viendo novela, y yo en la calle fajao, ella Viendo novela, y yo en la calle fajao, oiga Señor, déjame un fiao Mire que estoy pelado Señor, señor, déjame un fiao Mire que estoy pelado Señor, señor, déjame un fiao Mire que estoy pelado Pelao, pelado Mire que estoy pelado Pelao, pelado Bien pelado Mire que estoy pelado Con los gocitos a tu puerta Mamá, mire que estoy pelado Pelao, pelado Bien pelado Bien pelado Mire que estoy pelado La puerta en tu mano me lanza la mamacita Pelao, pelado Bien pelado Miren que estoy pelado Sin un centavo Pelao, pelazo Oye Miren que estoy pelado Pelao, pelado Bien pelado Miren que estoy pelado En el comando no me lanza el fiao Miren que estoy pelado Peladito, chichi Peladito, ramá